¿Por qué los discípulos de Juan el Bautista no ayunaban? Dice el Señor hoy, ¿por qué van a ayunar si están con el novio? El novio está presente. Días llegarán que se le quitará y entonces ayunarán. Pocas palabras, queridos hermanos y hermanas, todo lo que hagamos en la vida cristiana siempre será un medio para alcanzar a Dios. Un medio para elevarnos en virtudes. Un medio para purificar nuestra vida. Pero las prácticas en sí no es el fin, no es la meta, sino una herramienta. Y hoy preguntémonos eso. ¿Por qué oramos? ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué damos limosna? ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Y siempre debe ser el amor a Dios y al prójimo. Que todo lo que hagamos por el Señor y por los hermanos siempre sea para la mayor gloria de Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Gracias por ver el video.